¿Qué es el Periódico Mi Tierra? La venta de tractores e implementos agrícolas que estará finalmente a disposición de todo el sector agropecuario de México porque ellos van a ser los distribuidores nacionales. Y ahorita vamos a hablar precisamente con el director general de esta empresa Agrotractores Internacionales y que nos va a platicar un poco de lo que es este tractor que viene de Italia. Son máquinas finas, tiene 90 años ya en el mercado internacional, pero apenas hoy llega a México. Es maquinaria de primer mundo que ustedes ya van a poder adquirir. Ahorita son los primeros tractores que llegan a México. La distribución además de ser nacional va a ser en parte de Centroamérica. Ahorita vamos a platicar, les digo, con el director general, el doctor David Mendoza, que nos va a platicar ya de lo que es la empresa y cómo van a estar funcionando aquí en lo que es México. Y bueno, aquí va a ser Aguascalientes, el epicentro de la gran venta de estos tractores Farley. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido, qué bueno que nos visitan y nos apoyan en este proyecto. Estamos hablando que es un tractor que ya tiene 90 años en el mercado internacional, que son de las marcas más reconocidas a nivel internacional, claro, y que apenas vienen en México gracias a la empresa de los tractores internacionales. Así es. Farley es una empresa que ya tiene en el mercado desde 1927, una empresa caracterizada por estar siempre dentro de los primeros lugares y por el interés de la modernidad de generar propiamente producción y fabricación de tractores con altos niveles de calidad y de tecnología. ¿Ustedes inician la venta en México oficialmente? El día de hoy se hace la presentación oficial de los primeros tractores que llegan al país de México. Nosotros tenemos ahorita la concesionaria de nivel nacional y algo de nivel de Centroamérica. Esta maquinaria, en comparación con muchas requises en el mercado, ¿cuál es la trascendencia para el tractor de la ropa Farley? Bueno, la característica de un tractor Farley es de que todos nuestros productos son 4x4 y los precios que nosotros manejamos están a nivel estándar del 4x2 de cualquier otra empresa. O sea, nuestros tractores ya por ser 4x4 traen más fuerza, traen mayor tecnología en ese sentido. Son máquinas que vienen adaptadas con doble toma de poder, traen un sistema hidráulico para los implementos tanto de fuerza de subida como fuerza de bajada. Realmente Farley se ha caracterizado por la tecnología que desarrolla. Otra de las inquietudes que puede dar en campesinos es las refacciones. Bueno, nosotros el día de hoy traemos el compromiso de que por cada tractor que traemos a México se maneja un kit de refacciones que la misma empresa Farley nos recomienda. Digo, como empresa sabe qué le duele y qué necesita ese tractor. Y siempre se viene con un kit de refacciones garantizando la reparación inmediata de cualquier tractor o cualquier implemento que nos compre. ¿La asistencia técnica? Ahorita nosotros estamos, la política pues de la empresa es de que por cada distribuidora que se abra debe de tener un taller de servicio y debe de generar un stock de refacciones para que el productor agrícola o el agricultor no batalle para la reparación. En cuanto a lo que es el servicio que van a dar ustedes como empresa, ¿cuál va a ser en el cielo? Mira, nosotros estamos comprometidos y tenemos el objetivo de que por cada distribuidora que se habla en diferentes partes del país debe de contar con un área de taller mecánico para darle el mantenimiento y reparación a cualquier maquinaria que sea parte de esa empresa. Nosotros ahorita en nuestros pedidos, cuando nos llegan ya sea tractor o implementos, la empresa siempre nos genera información referente a las situaciones más comunes de daños o de desperfectos en los tractores. Obviamente es un tractor que tiene la misma garantía de cualquier otra marca, cualquier empresa que son dos años y nosotros aunado a eso siempre traemos un kit de refacciones referidas o sugeridas por la empresa Farley. Es una manera de garantizar que siempre se va a contar con los implementos necesarios para el funcionamiento adecuado de los tractores. Bueno, ahorita estamos hablando de los tractores. ¿Dónde podemos, y a mí me interesa una máquina de esta, dónde podemos tracudir o con quién podemos hablar? Bueno, tenemos una página en internet donde viene toda la información, es ATI Internacional, SADCB. Ahí vienen los números de los contactos y de los vendedores. Y de las dudas que tengas, pues los puedes generar a través de eso. O si no, propiamente tenemos un gerente de ventas a nivel nacional, que es Víctor D. Vera, que él pudiera atender esa situación. Bueno, amigos, ya saben, aquí tenemos ya una opción, una opción de poder mejorar nuestros equipos, de poder darle más tecnología a lo que es el campo, porque además de tractores, también tendrán implementos agrícolas. Así es, una gran variedad de implementos agrícolas, exactamente. Tenemos drones, gastreos, todo lo que necesitan para... Nosotros siempre estudiamos las necesidades de cada región, y más a la necesidad de la región es el abasto y cobertura de implementos para cubrir la necesidad propiamente del productor. Muchas gracias. Al contrario, ustedes por venir y acompañarnos en este día tan especial. Gracias. Bueno, amigos, ya saben, iniciamos ya con la venta oficial de Farnalent. Gracias. 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 A los agricultores internacionales se sienten muy agradecidos y honrados por su presencia el día de hoy. Hoy que presentamos una pequeña muestra de nuestros equipos a comercializar. Somos una empresa orgullosamente hidrocánida, con el objetivo de apoyar el sector agrícola nacional e internacional a través de la adquisición de maquinaria y equipo agrícola a precios accesibles para el productor. Hoy es para nosotros el inicio de una nueva historia, la cual se viene construyendo desde el año 2020, con la visión, el ímpetu y la ilusión de mi socio, Julio Sandoval Romo, el cual está aquí presente, que me pidió que no lo mencionara, pero muchas gracias, Julio. Julio. Y que en el camino nos hemos dado personas que con la misma intención hemos aportado nuestro conocimiento y tiempo para alcanzar este objetivo. Somos una empresa que se dedica a la importación y comercialización de los tractores e implementos agrícola de última generación, enfocados en satisfacer las necesidades del productor agrícola, apoyando y marcando un camino en la modernidad de este sector. Hoy somos concesionarios exclusivos a nivel nacional y parte de Centroamérica de la empresa Farming, la cual nace en 1927, empresa de origen y de nacionalidad italiana, cuya especialidad es la fabricación de tractores con los más altos estándares de calidad y tecnología. considerada siempre dentro de los primeros lugares en calidad y modernidad, garantizando así su producción. Agradezco nuevamente a todos los presentes su asistencia e interés y que damos a sus órdenes para cualquier duda en relación de nuestros equipos. A continuación les vamos a pasar un video donde genera información referente a la historia propiamente de Farming y de la empresa Ateo. Muchas gracias por su presencia y su asistencia. Al final del video, si tienen algún interés o alguna duda o pregunta con relación a nuestros productos, Víctor Manuel Veda, Arevalo, González, a favor de estar atendiendo a cada uno de ustedes, el señor es el gerente de ventas de esa empresa, junto con Benjamín Díaz López. Empezamos para seguir y estamos a su frente. Muchas gracias. Aplausos Nuestra visión ser una empresa reconocida a nivel local, nacional e internacional por cumplir con altos estándares de calidad en herramientas e implementos agrícolas, caracterizada por su profesionalismo, asistencia y estrategias financieras. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal